mira que vamos a grabar las pinches borregas baleadas esta mira mira el ciruelito mira nomas que billes una parotona mira los pinches corucos estos baleados estos corucos ayer echamos una loya corto 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 ahí estan las gallinitas a los parvoles frutales los machet Steven no estoy mirando mira las palmitas aquí mira y esta madre se le llama palo de guayas que da estas bolitas que están aquí mira no sé si se miren ahí las bolitas mira ahí está sabrosa mira aquí vienen a aportar unas guayas y yo no más papá ay los guachos chau